Hoy 20 de agosto, un tren sale como uno de los tantos otros del ferrocarril general Bartolomé Mitre. Esto, sin embargo, tiene una circunstancia, porque este es el único ferrocarril que no ha variado sus horarios en atención a los fines de semana o a los días feriados. Muy diferente es el panorama que se ve en este informe en ferrocarriles, como el general Manuel Belgrano y el general San Martín. También reiteramos, el Mitre en retiro es el único ferrocarril que ha mantenido sus horarios. Y mientras continuamos nuestro avance por el ferrocarril general Bartolomé Mitre, esta es la opinión de algunos de los usuarios, de los pasajeros que, por ejemplo, en el ferrocarril general San Martín, debieron esperar con paciencia largos minutos para ver la salida de su formación. Y más de 20 minutos, 25 minutos por lo menos. 36 minutos más o menos. ¿Estas son las normas de emergencia? Claro, o sea, los días feriados y los domingos que van a programar así. Hay muy poca gente en la estación del ferrocarril general Belgrano aquí en retiro, pero también se nota en este ramal el inconveniente que produce la disminución de servicios. Pocos minutos después de las 11 hay que esperar prácticamente una hora hasta las 12 para poder tomar el próximo tren hacia Delviso. Y si llegara a perderse una hora más, a la hora 13 recién, el próximo servicio. ¿Estos diagramas le complican un poco los diagramas de emergencia? Sí, sí, porque trabajo los fines de semana por lo general, así que me complica bastante. O sea, yo voy a la estación de acuerdo a la hora que venga, si no tomo colectivo. Tuvo que esperar mucho tiempo para... Medio hora. Medio hora. Medio hora. Medio hora. Medio hora. Medio hora. Medio hora.